Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Hila Reyes, soy recién egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy les voy a hablar del impacto del flujo y visualización de datos durante el proceso diagnóstico del trastorno del espectro autista, o TEA. Voy a iniciar brindando un contexto del tema y cómo se llegó a este, para posteriormente enfocarme en la metodología y el desarrollo del proyecto. En primer lugar, el TEA, o el trastorno del espectro autista, es una condición neurológica crónica que interviene y afecta la interacción social, comunicación, razonamiento y comportamientos de todos aquellos individuos que la padecen. El diagnóstico, particularmente de esta condición, difiere del diagnóstico de otras condiciones médicas, debido a que éste está basado puramente en la observación y experiencia del médico a cargo, lo que la hace de carácter cualitativo, además de ser multidisciplinar. Entonces, dos o más médicos deben intervenir para brindar un diagnóstico integral. Debido a esto y a la información que, la cantidad de información que se debe recopilar, analizar y difundir, tanto de manera individual y en manera conjunta, es el impacto que tiene el flujo y la visualización de información, ya que éste afecta directamente la calidad, el tiempo y la eficacia del mismo. Durante este proceso diagnóstico, las principales dificultades que se pueden encontrar se pueden agrupar en la recopilación de datos, los canales de información utilizados y la misma naturaleza multidisciplinar del diagnóstico. Esto se puede apreciar de que cuando uno tiene un flujo óptimo, se obtiene un diagnóstico integral en tiempo y forma con una mayor eficacia, mientras que cuando uno se pone atención o no se optimiza, esto recae de un diagnóstico tardío, que es de cinco años en mayor, o un diagnóstico de comodidad, que es un diagnóstico erróneo. Esto lo podemos abordar a un tema más actual, en donde en México el 1% de los niños presentan algún tipo de T, lo que equivale a 400.000 niños aproximadamente, donde el 57% son niños diagnosticados tardíamente, lo que afecta su calidad de vida. A partir de esto, se marca la importancia de tener un flujo óptimo de datos dentro de un proceso diagnóstico, y de esta forma nace el proyecto. Y a través del proyecto se buscó, o bueno, se buscó exactamente la optimización del flujo y la distribución de estos datos, en donde primero se buscó y se desarrolló una metodología con principios de varias disciplinas. La metodología base fue la metodología ADI, que consta de cinco fases, que es el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación del proyecto, con la diferencia de que la etapa de evaluación se implementó entre cada una de las etapas previamente hechas, análisis y herramientas, para tener un mayor control de los datos recabados. Esta misma fue complementada con principios de UX en UI, así como diseño de la información, que es la disciplina que se encarga de traducir datos complejos en datos simples y de fácil asimilación, justo con el diseño instruccional, que permite recabar sistemáticamente todos aquellos elementos que ayudan al proceso cognitivo de las personas. A partir de aquí, se desarrolló la metodología que se enfoca puramente en la recopilación de datos y una asimilación de estos de manera general para cualquier público de cualquier nivel. El desarrollo del proyecto se dividió en dos fases, la primera es la investigación y fundamentación, y la fase dos ya es el desarrollo del sistema o la interfaz. Esto primero se puede ver, bueno, se iniciaron con unas encuestas y entrevistas, tanto médicos, familiares de niños con TEA, así como instituciones especializadas en el diagnóstico, para poder iniciar con unos datos iniciales, con el cual se pudieron identificar todos aquellos elementos indispensables dentro del proceso, así como la raíz de las dificultades previamente mencionadas y posibles mejoras. A través de estos datos iniciales, se realizó el análisis de brechas GAP, en el cual, junto a un marco teórico previamente realizado, se identificaron todas aquellas condiciones del flujo del sistema actual para posteriormente implementar un sistema o un flujo óptimo. Y de esta manera, comparar a los dos, identificar todo aquello que es necesario para tener el sistema que se desea. Esto se puede visualizar de una manera más fácil dentro del flujo de los datos actualmente, donde el flujo actual hace uso de terceros para la divulgación de información entre médicos. Normalmente estos terceros son los mismos padres, y la forma en la que comunican y reciben esa información es por medio oral, ya que la información brindada en forma escrita es casi nula por términos legales de las mismas instituciones. Lo que al final recae en una pérdida y distorsión de la información al no estar estos capacitados ni ser objetivos para recibir, analizar y finalmente diferir esta información a un segundo médico. Mientras que en un sistema óptimo para este flujo de datos, se hace uso de canales de información directamente entre cada médico involucrado, permitiendo la recopilación, análisis y difusión de los mismos en un tiempo real. A través de este análisis de flujos y todas las diferencias encontradas en el análisis GAP, se procedió a revisar cuatro tipos de análisis. Un análisis de usabilidad, de necesidad, de tareas y valoración del sistema. En tres pilares principales quedan los médicos, los familiares y el sistema como tal, con la finalidad de saber cómo se trabajaba el sistema, cómo se iba a interactuar con él y qué se esperaba del mismo, así como las fortalezas y debilidades. Esto, donde a través de la relación de la imagen del lado derecho, establecida por Thyssen, que establece que para que una interfaz de cualquier tipo sea óptima, debe haber un equilibrio entre el usario, la tarea y la herramienta utilizada. Con esto, se partió ya el desarrollo de tres alternativas, donde cada una aborda la solución de la problemática en diferentes niveles de acción. Cada una enfocada a recopilar, analizar, visualizar y difundir la información, donde se fue desde la capacitación de los padres, a apoyos visuales, dejando a los padres de lado, a un cambio totalmente del sistema, que es la alternativa que se escogió, que se cambió de un sistema casi meramente análogo, a un sistema digital, para la creación de canales directos. Tras la selección de la alternativa, se desarrollaron y se aplicaron un diferente tipo de herramientas y análisis. El principal fue un card sorting, que es un análogo digital, el cual permite recopilar información respecto a cómo se ve jerarquizar y agrupar los contenidos de cualquier medio digital, aplicado a dos grupos, a los familiares y a los médicos, con el fin de identificar el orden y jerarquización de elementos y la relación de estos mismos desde la perspectiva de cada uno y el uso que le hará cada uno dentro del sistema. Los datos de estos se complementaban con tablas de estandarización, endogramas y clúster 3D, donde cada uno brindaba una perspectiva y relación de elementos respecto a un todo, una sección o una tarea específica del sistema. Ahora en la pantalla pueden ver, por ejemplo, extractos de los análisis realizados, desde el card sorting, denogramas, agrupaciones por medios 3D y matrices de similitud, lo que permitieron al final tener una base sólida para iniciar el diseño y desarrollo de la ejecución del sistema. A partir de esa información recopilada, se procedió al diseño de los waveframes para la visualización de lo que sería la información y distribución visual del sistema. Asi mismo se implementó los test de usabilidad en primera forma, lo que sería un first click o un hit map, con la finalidad de ver en una primera distancia la jerarquía establecida y su eficacia a través de tareas previamente establecidas, las cuales fueron realizadas por los médicos y los familiares. Hasta este punto, se estuvieron aplicando etapas de evaluación entre cada prueba y análisis realizado, permitiendo identificar aquellos elementos y relaciones realmente esenciales del sistema y cuáles realmente son funcionales, descartando aquellos que daban pie a problemas con la finalidad de optimizar en su mayor medida el sistema integral en cada uno de sus elementos principales, como previamente lo habíamos mencionado, que era el usario, la tarea y las herramientas aplicadas. En la pantalla pueden ver cómo, desde iniciando del lado izquierdo superior, se inicia con los hit maps respecto a una tarea específica que marca el porcentaje de relación de un elemento respecto a la tarea, cómo del lado derecho el rango de aciertos a la tarea, así como el rango del tiempo, debido a que el tiempo también es un factor importante dentro de los medios digitales, y cómo con esto se fueron relacionando e intercalando hasta el lado derecho o inferior la relación de estos elementos con todo el sistema de forma integral. Cinco minutos, Adrián. Ya por medio de esta metodología y un proceso cíclico de validación, en cada uno de los elementos principales se logró optimizar el flujo de la información, una integración natural de los padres, donde al ya no ser un emisor de la información, pasaron a ser simplemente el papel de padres, pero con una participación activa dentro del sistema, y una disminución del rechazo del nuevo sistema a través de principios de familiaridad con sistemas previamente encontrados en la vida cotidiana. Ya con esto se llegó a la conclusión de que hay una correlación importante del diseño en la información y los procesos cognitivos, tanto en el desarrollo de diagnósticos médicos como en otros niveles de la vida, que el rol del diseño no solo es un elemento puramente estético, sino ayuda a optimizar cualquier sistema y la asimilación del mismo sistema de una manera cognitiva y fácil. Así como que la necesidad de la implementación de estructura y jerarquización se encuentra a dos niveles, un ejemplo de esto es justamente con lo que se ve hoy en día, de que cada quien tiene su forma de jerarquizar y diseño para asimilar la información respecto a hacer una tarea específica de su trabajo. Entonces, intuitivamente, uno diseña la mejor manera de asimilar la información. Entonces, el diseño se encuentra presente en todos los niveles de la vida cotidiana. Y pues ya con eso sería todo. Muy bien. Muy bien.